¿Quién era cantado por el bochuelo? ¿Disco o veón? ¡Vamos a ver si vayas bien, niñas! ¡Vamos, hueón! ¡Vean! Me acuerdo de ti más veces, cojita tiene un manzano Me acuerdo de ti más veces, cojita tiene un manzano ¡Qué pena tiene un pera! ¡Vare mía y de los! ¡Qué pena tiene un pera! ¡Armellana, un arme llano! Me acuerdo de ti más veces, cojita tiene un manzano ¡Muy bien! ¡Viva las caras bonitas! ¡Los buenos cantadores! ¡Toma dos pesetas, niñas! ¡Para baila, oro, ahí da! ¡Un palo! Tiene el corazón más negro Tiene el corazón más negro Y el cuerpo tiene la pluma Que audio de tus entrañas ¡Arma mía y de los! Que audio de tus entrañas ¡Muy bien, no se hacía locura! ¡Tiene el corazón más negro Que el cuerpo tiene la pluma ¡Arma! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué? 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 Era un niño que al nacer su mare lo dejó allí Su mare aquella no fue Vamos allá con la de la hombre, ¿vale? No me quiero ni acordar Llovía, mi madre morir No me quiero ni acordar Fue tanto lo que sufrí En vez de echarme a llorar Rompió mi llanto Rompió mi llanto Rompió mi llanto Rompió mi llanto Señora, fue un breve, aprovechito, ya murió Rompió mi llanto Rompió mi llanto Rompió mi llanto Rompió mi llanto No siento pena ninguna Porque el busto me critique No siento pena ninguna Yo soy águila y feria Y mientras tenga una pluma No dejaré De echarme De echarme De echarme De echarme De echarme Y te siate a reír Me viste un día llorar, y te chiate a reír, y no te quise contar, que aquel llanto era por ti, al verte tan desgraciada. La muerte me amenazó, y yo te seguía queriendo, la muerte me amenazó, y yo con grande dolor, dije que solo muriendo, podría olvidarte yo. La muerte me amenazó, y yo con grande dolor, dije que solo muriendo, la muerte me amenazó, y yo con grande dolor, dije que solo muriendo, la muerte me amenazó, y yo con grande dolor, y yo con mis dolores, que por cambio me lo mando a Dios, yo abandonado a mi madre, y ella de pena murió. ¡Ale! 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 ¡Ay! La mía, hoy no merezco el perdón, yo he abandonado, la mía, hoy no merezco el perdón. Vamos, vamos allá. Yo te pío, mare mía, perdón, te pío, pa' mí, pa' ti. Yo te pío, mare mía, perdón, te pío, pa' mí, 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 pa' mí. Música Música ¡Suscríbete al canal! Ay, ay, se cambiaron los vientos, me cambiaba Dios, los vientos se cambiaron, me cambiaba Dios. Ay, se cambiaron los vientos, me cambiaron los vientos, me cambiaron Dios. Ay, se cambiaron los vientos. Ay, se cambiaron los vientos, me cambiaron los vientos, me cambiaron los vientos. Ay, se cambiaron los vientos. ¡Gracias! 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 Mi pared y mi mar Porque lluvia te quiero y doble tormento me da Porque camelo que yo te olvido y cada vez te camelo veo ¡Gracias! 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 U.L.I. U.L.A. 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 Ay, ¿por qué no me dio mal? Rosa Si yo no te cogí Fue porque no me dio mal Al pie de un rosado Y rosa tu bebé Y por qué más Y de cada vez Será un hombre Y de cada vez 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 Y a vos se llama la muerte Pero esta hermana mi suerte Ay, camino quiera acudir ¿Por qué no querrá venir Y si mi padecer es tanto, a mí me matar quebranto, ay, yo no lo puedo resistir Ay, esto que llaman vivir A mí me causa esta hermosa, a mí me causa esta hermosa Y de cada vez 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 Tiene el color de la sangre Y de cada vez 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 La fe del maldito la empeñe por tu querer Por tu querer la empeñarla La empeñe por tu querer Ahora te 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 la empeñe por tu querer Gracias por ver el video. 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 Gracias.